Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te voy a mostrar cómo crear o importar tipos de tiras o tipos de líneas en ELAN versión 5.9. ELAN es una herramienta muy útil porque la transcripción, la anotación de las grabaciones, se puede hacer en múltiples líneas o tiras. En lo que resta de este video me referiré a ellas como líneas simplemente y voy a dejar de lado el término tiras. Hay que poner atención, antes de poder crear las líneas para transcribir o anotar tus grabaciones, primero debes de definir qué tipos de líneas va a tener tu transcripción. Es necesario definir estos tipos porque distintas líneas pueden tener distinto tipo de información. Algunas líneas, por ejemplo, contendrán transcripción, otras posiblemente traducción, otras servirán para escribir notas o comentarios. Es importante que cada tipo de información tenga su propio tipo de línea para darle más organización a nuestras transcripciones. Hay básicamente dos maneras principales de definir los tipos de línea para tu fichero de transcripción. El primero de ellos es crearlos desde cero y el segundo es importarlos desde otro fichero de transcripción previamente creado. Primero te mostraré cómo crear tipos de líneas desde cero. Lo que voy a mostrar en esta ocasión es crear tres tipos de líneas, los cuales ya mencioné hace unos momentos. Un tipo llamado transcripción, otro tipo llamado traducción y otro tipo llamado notas. Antes de empezar a crearlos, debo decirte que en ELAN hay tipos independientes y tipos dependientes, por así decirlo. Por ejemplo, entre los tipos que voy a crear, la traducción siempre va a ser dependiente de la transcripción, ya que no puede haber traducción si no hay algo que traducir en primer lugar. De este modo, el tipo traducción va a ser dependiente del tipo transcripción, como puede verse en este diagrama que está en la pantalla. Ahora bien, el tercer tipo, que se llama notas, puede considerarse como dos maneras, ¿vale? Puede ser un tipo independiente, como se ve en este diagrama de aquí. O bien, puede ser un tipo dependiente del tipo transcripción, y al mismo nivel que el tipo traducción, como muestro en este otro diagrama. En esta ocasión, para lo que voy a hablar en este video, yo voy a seguir la relación de este segundo diagrama, donde los tipos traducción y notas son dependientes del tipo transcripción. En ELAN, las líneas independientes también las podemos llamar líneas madre, y a las líneas dependiente, les podemos llamar líneas hijas. Por último, y antes de continuar, si aún no sabes cómo crear un nuevo fichero de transcripción, en esta misma serie de videos de ELAN, existe un video que se llama nueva transcripción, donde te muestro cómo crear una nueva paso a paso desde cero en ELAN, en su versión 5.9 una vez más. Ahora sí, ya podemos crear nuestros tipos de líneas, para lo cual vamos a ir al menú Tipo, y allí vamos a elegir la opción Añadir nuevo tipo lingüístico. Después de hacer esto, nos aparece la ventana Añadir tipo, donde podemos ver aquí en la parte superior los tipos de líneas que ya existen en nuestro fichero de transcripción, y tiene el título, es una lista que tiene el título Tipos Actuales. En los ficheros de transcripción recién creados desde cero, siempre hay un tipo predeterminado que se llama Default LT, y que vamos a ignorar por ahora. Para crear nuestro primer tipo, el tipo que se llama Transcripción, vamos a escribir su nombre, aquí en el campo Escribir Nombre. Como este es un tipo de línea independiente, no tenemos que hacer otra cosa más que hacer clic en el botón Añadir, para que nuestro nuevo tipo de línea aparezca en la lista Tipos Actuales. Aquí la podemos ver. Ahora vamos a crear el siguiente tipo de línea, el tipo que se llama Traducción, el cual, recordemos, es un tipo de línea dependiente. Vamos a escribir su nombre, aquí en el campo Escribir Nombre, escribimos Traducción, y además de escribir el nombre aquí, aquí en el menú desplegable que se llama Estereotipo, vamos a elegir la opción Symbolic Association. Una vez que hagamos eso, podemos hacer clic en el botón Añadir, y ahora podemos ver que nuestro nuevo tipo de línea, que se llama Traducción, ya está incluido en la lista de Tipos Actuales. Deberás ver que este nuevo tipo tiene la etiqueta Symbolic Association aquí en la columna Estereotipo. Esto quiere decir que lo hicimos correctamente. Ahora, para crear el último tipo de línea dependiente, el tipo que se llama Notas, seguimos los mismos pasos. Escribimos el nombre del tipo de línea en este campo Escribir Nombre, nos aseguramos de que el estereotipo tenga la propiedad o que diga Symbolic Association, hacemos clic en el botón Añadir, y nos cercioramos de que nuestro nuevo tipo de línea, que se llama Notas, aparece en la lista de Tipos Actuales. Ahora ya podemos cerrar la ventana Añadir Tipo, y con esto ya sabemos cómo crear tipos de líneas desde cero, líneas tanto dependientes como independientes. Ahora vamos a la siguiente manera de crear tipos de líneas, la cual consiste en importar esos tipos desde otro fichero de transcripción de ELAN. Para esto, evidentemente, yo ya tengo que tener algún fichero de transcripción de ELAN con los tipos de línea ya añadidos, ya sea porque lo hice yo mismo o porque tomé prestado el fichero de transcripción de alguien más. Lo importante aquí es que ese fichero de transcripción de ELAN tenga los tipos de línea que necesito. En este caso, un tipo independiente llamado Transcripción y dos tipos dependientes llamados Traducción y Notas. Para importar estos tipos a nuestro fichero de transcripción en el que estamos trabajando ahora, vamos a ir al menú Tipo y a elegir la opción Importar Tipo. En la ventana de Importar Tipos Lingüísticos, vamos a ver la lista de los tipos actuales y la cual contiene solamente el tipo Default LT. La primera vez que yo estoy creando tipos de líneas, la lista Tipos Actuales solamente contiene este tipo. Aquí en esta ventana vamos a hacer clic en el botón Navegar que está un poco más abajo, con lo cual se va a abrir una ventana que se llama seleccionar.eaf o .etf. En esta ventana tenemos que seleccionar el fichero de transcripción que tiene esos tipos de línea que necesito y que quiero importar al fichero de transcripción en el que estoy trabajando ahora mismo. Aquí en mi pantalla yo encontré inmediatamente el archivo que necesito, pero si no lo encontrara, lo que tengo que hacer es buscar la carpeta que contiene ese fichero de ELAN que necesito para localizarlo y entonces poderlo seleccionar y después de eso hacer clic en el botón Seleccionar. Después de que hago eso, yo tengo que hacer clic en el botón Importar y entonces podemos ver que esos tres tipos de línea que contenía ese otro fichero de ELAN ya están incluidos en la transcripción en la que estoy trabajando ahora. Una vez que yo veo que mi lista de tipos actuales contiene todos los tipos de línea que necesito para mi transcripción nueva, yo ya puedo hacer clic en el botón Cerrar. Muy bien, estos son los dos métodos para incluir los tipos de línea más comunes en un nuevo fichero de ELAN. Solo para terminar rápidamente, te voy a mostrar también cómo modificar los tipos de líneas. En la ventana Añadir Tipo, que es esta que estábamos viendo hace un momento, encontramos las pestañas Añadir, Cambiar, Suprimir e Importar. Y nosotros en este video hemos trabajado en la pestaña Importar y en la pestaña Añadir también. Ahora bien, en la pestaña Cambiar, tú puedes modificar el nombre de los tipos de línea que tengas. Bastará simplemente con seleccionar el tipo de línea en la lista de aquí arriba. En este caso voy a seleccionar el tipo Default LT y voy a escribir el nuevo nombre en el campo Nombre. Le voy a poner Predeterminado. Una vez que cambié el nombre, hago clic en el botón Cambiar y puedo ver que en la lista de tipos actuales ese tipo de línea ya cambió de nombre. ¿Vale? En otro video que habla sobre las líneas de ELAN te voy a mostrar cómo se usa las opciones de la pestaña Suprimir, que realmente no es muy difícil. Y bien, por ahora es todo. Espero que este video te haya sido útil y me despido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.